Y el miedo que le tienen a la crema Hey, fue el detito que dijo Y ahora bajo más ingreído I love you to Que estoy con el detito El, 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 el guasón El asesino Del caraudio Recargado Oye, ya Todo tu cuarto lo invertiste Todo el mundo le dio Después tú te la comiste Todo tu cuarto lo invertiste Todo el mundo le dio Después tú te la comiste Todos los musicólogos del mundo entero son míos Juega Llegó el día que tenía que llegar El que mío de verdad se queda Y el que no se va Hay muchos que me ven tranquilos Creen que yo soy un palomo Porque no le ha dado sus tiros Lo que pasa es que los mido Porque yo soy de verdad Ustedes nunca han visto un kilo Está mezclando Está mezclando DJ Santiago Brito DJ José Guillén El Guasón Hay uno en el coro Que se le ve la careta Que venga no importa Tengo la mía puerta Hay uno en el coro Que se le ve la careta Que venga no importa Tengo la mía puerta Yo soy de aquí lo manilo no corta filo con filo no te compare conmigo nadie supera el mentiro Eh Zequín no vamos pa' la afuera y que lo que Eh Papá de gata que lo que quieren vender Hey Andamos chuki que lo queh que lo queh e Ya que se cruza la doble y doblando Eh Zequín no vamos pa la afuera y que lo queh eh Eh Compá de gata que lo que quieren vender Eh Andamos chuki que lo queh que lo queh e Deja esa cruce la doble y doble, eh Hay uno en el coro que se le ve la careta Que venga no importa, tengo la mía puesta Hay uno en el coro que se le ve la careta Que venga no importa, tengo la mía puesta El Guasón, el asesino del carabullo Recarga Oye Kiko progresista Mi seguridad tiene un UCI, mujeres esperando en el jacuzzi Tengo una pistola bien linda, le puse el nombre, se llama Lucy Perrea perrita, modelame la tanguita, ando con una rechura que ni el doctor me la quita Tengo a doble en el baño que cualquier discoteca Pa' que aprenda a respetar a los tigres, maldita freca Coge, coge, coge No va a bailar, 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 no va a bailar. Perra baila, mueve esa nalga, deja que te agarre, que te cuate a la marca. Ando en alta, buscando una diabla, pa' poner en cuatro y rompele to' la chapa. Una truchada quemando la ensalada, si vienes con pistola yo lo espero con granada. Pero no estoy en eso, yo te estoy elvirtiendo, quiero llevarme esa chori pa' romper solo en la cama. Perra baila, mira como baila, perra baila, mira como baila, perra baila. Mira como baila, perra baila, mira como baila. Baila, 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 baila... Suena duro y no juega, papá. Dany, el propietario de El Guasón, el asesino del Garaudio. No, 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 no. Porque quiero la casena. Se computaron unos cuantos contrarios a querer quitarme los míos. Y le metes su mind. Y dice, uuuh, lo rap aquí cayó. Y sigue rodando. Y dice, uuuh, lo rap aquí cayó. Y sigue rodando. Yo no ando roncando, con mi peine de 30 yo ando. Pa' los palomos que andan divariando. Doy pile bala, yo no ando cachando. Yo no ando roncando, con mi peine de 30 yo ando. Pa' los palomos que andan divariando. Doy pile bala, yo no ando cachando. Y dice, uh, 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 lo rafagué y cayó, y sigue rodando Y dice, uh, 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 lo rafagué y cayó, y sigue rodando Los menores en la esquina pidiendo pa' gasolina pa' salir pa' la avenida Rulina da su manazo, todo el mundo anda duro, no te busco un caso Nos vamos a un día de rey y te regalan tu balazo Me quieren ver en el suelo, antes de salir le pido a Dios que me cuide Eso es mucho lo que tienen, oh Dios, porque el chamaquito la supa hace Ya nadie le mamó, no, 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 con los polígonos matamos fríos Dele patatus de manal, los tigueres tan claros que uno es blanco Y no anden pa' la acción, con L4 siempre de noche Siempre en moja, nunca en Ayoje, sí, sí, sí Solo quieren una brechita pa' meterme en el super huevo Porque vieron la cadena, se computaron unos cuantos contrarios Quieren quitarme lo mío, y le mete su ma, y dice Uh, 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 lo rap aquí cayó Y sigue rodando Y dice Uh, 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 lo rap aquí cayó Y sigue rodando Me da pena por ese pana Porque ya vio que uno está bajando Pa' este coro ella está mirando Yo no ando en acción pa' los medias Pero si me fresco rápido, le guarda con el mazo En la noche no la buscamos Moviendo la sustancia en un 15 calibrando Un cántel no se puede estar frisando mucho Porque pueda que me estén ubicando Y me hacen así Po, 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 po Ahí se murió Y mi mamá llorando Y me hacen así Po, 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 po Ahí se murió Y mi mamá llorando W40 pa' grasa a las 40 Pa' que no me percute Cuando yo te martille Las mujeres que martillen Que no se me encaquillen Que yo lo entrego a todas Pa' que no se me quillen Que yo soy la cosita Pero también soy un malo Que tengo mis pasados Y los tigueres tan caros Que yo estaba batido Pero ahora tú y me caro Y los cuartos tan hechos Nada más hay que buscarlo Pero no te compute Pa' quitarme lo mío Que te agarro ese anterior Y te lo mando tú pa' el tío Aunque sea de lo mío Y diga yo bendío Te la dejo pisar Pa' que no sea pa' el pari Y te hago así Po 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 Ahí se murió Y mi mamá llorando Y me hacen así Po 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 Ahí se murió Y mi mamá llorando Ay mire esos japones Bailando al ritmo A lo que te impone Un playero de Gamay Comparte pa' subir la alta Y moca con el que se asome DJ Santiago Brito El legendario DJ José Guillén Mezclando con El Guasón Recargado Que no, 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 no Si tú misma Después que se acaba el party Dije que no te va a contar Uno te va a ver en el rojo Que no, no, no Que no, que no, que 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 no Ustedes nunca maduraron Ni a puya ni carburo Por eso se quedaron siendo duros Lo que yo facturo En 24 horas tirando el cálculo No lo vale tu presente Pasado ni futuro Tengo la agenda llena Hasta el 2040 Dividieron por dinero Y después le unió la renta El banco no tiene cash Por culpa de mi caleta Y compro terreno Desde la goma hasta la caleta Un pulso de avión Tengo demasiado cuero Llegaron cuatro bucaleles y cuero El único toto que bajo un bugatti palguero Tienen que unirse si las cuentas están en cero Vele salir, llevas una patana Y termine guiando Por eso ustedes terminan mamando Que terminan mamando Que terminan mamando Ver que todo el mundo dudó Ese es que está controlando El dueño de todos los premios Record y todos los cuartos El que te vuelve en voz por todos los altos El dueño de todos los premios Record y todos los cuartos El que te vuelve en voz por todos los altos Porfiro Rubirosa Porfiro Rubirosa El culpable que la pusiste en babosa Yo sé que te gusta cuando el loco te lo rosa Ella se lo disfruta Un guasón ¡Que vivan los pobres! 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 buscan los quieren ver los barrotes, yo tengo 15 con la corona y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona, andando para por tu zona el que la chapa la sazona, un millón de los verdes en la tarjeta y no se clonan, lo mío no acepta, yo le doy derecho a Patulco si caigo tengo en la Cone de Mazatlán, controlo los barrancos, los bancos no me aguantan, demasiado efectivo, 105 millones sigo activo, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, si tengo que traficar pa' buscarme la trafico, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, si tengo que traficar pa' buscarme la trafico, que vivan los pobres, pero que también vivan los ricos, respeto pa' el que está joseando desde el chamaquito, atrás de los cuartos cometí mucho delito, ahora con el que rula y el que yo me identifico, nada más ponte a pensar, ¿quién quiere vender pericos? el adrenalina que te pone anda bonito, hay que arriesgar semente a nadie, usar gorrita, hay que ponerse calcí en la cadena y los anillitos, anda duro, es mejor una tanita, no empiezo que den olla, el que frene la planquita, yo que me cuide, que ando duro en la pista, yo quiero tener cuarto y darle al que necesita. Bajo pa' la cuatro dos, casi te lo día, me robo una truchita, es siempre en avería, si era novia tuya, mala mía, que no entiende y bareo, mucho menos en cofradía. La peor diligencia esa que no se hace, por eso yo te espero no estoy haciendo la mía, la noche me decía, no hay tiempo pa' chocharse, y yo me voy a chochar que no tenga más que comer día, nos robamos a tu mujer, la llevamos a la alcaldía, le damos pila en tiempo y le soltamos al otro día, nos alineamos, tú sabes lo que ella me decía, que nadie la cingaba como yo se lo hacía. Mala mía, 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 mía. Mujo, ajá, quiero mover la guija, una palucha del nado, que yo me voy a buscar, me gustan malas, me gustan desacatar, pasame el vaso, jamón, y te voy a echar. Bajo pa' la cuatro dos, casi te lo día, me robo una truchita, es siempre en avería, El Guasón, el Guasón, el asesino del carácter Memes Mix, tu página mi tequera Producciones, José Guillén Capaz de eliminar cualquier competencia Que se enfrente a nosotros El Guasón Era un par de besos conmigo mami que quería buscarte No disimulate, no me lo empeñate Tengo una perra que me enrola, lo bate Ahora ando duro, ruling de ventura Quiere chingar con el loco en la locura De la mujer es madura Ella ve tan culo y no se descula Producción es Richard Coa Jax, el auténtico Está mixeando Está mixeando DJ Santiago Brito Si tú quieres de mí yo te puedo prestar Pero mami chula no me vuelve a enamorar Fui de mala conmigo me llevaste al fiscal Por un par de besos que tú te querías buscar No era amor de verdura No era amor de verdura No era amor de verdad No era amor de verdura No era amor de verdad Era un par de besos que tú te querías buscar Ahora tengo par de gringas que me pagan los vuelos Loca yo estoy imparable Como el Venedo y mi abuelo Si tú estás soltera Yo no estoy soltero Tú paras en olla y con pila de celo El loco no te quiere El mami no te quiere El loco no te quiere El mami no te quiere El loco no te quiere El mami no te quiere Tú paras en olla y con pila de celo No hay que echarle más nada Que tú lo besas y lo chuleas Que riegón La que tú te adora de esquema Y yo loco soy empresario En esta tabula que está vuelta Ando con el extraterrétrico El único productor que se empeña Big One El productor de oro En Guasón El asesino Pégate ahí mama Que tú sabes que soy mama Pa' todos tus cueros yo soy mama Diablo que rico tu mama Maldito Dámela de mama Que tú sabes que soy mama En tarima yo soy mama Diablo que rico tu mama Maldito Sadnard Bitch Bitch Shut my dick Bitch What's up my dick Bitch Shut my dick Black dick Black dick Black dick Black dick Heiola Lange мень ね Prepara esta mamá, una pussycat en la cama, ayer follé en la Roma, na, pero nunca la tengo, lo cual todo lo tengo, diamante lo tengo, un toto gordo y jugoso lo tengo, lo pongo en tu cara, ese drago dispara, esa lengua la para, virales mis versos, imagen de Budweiser, NFC soldado, me fui mundial mientras tu mamá. Eh, que tú sabes que soy mamá, eh, pa' tu estos cueros yo soy mamá, eh, te hablo que rico tu mamá, maldita, pega a ti mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh, que en tarima yo soy mamá, eh, te hablo que rico tu mamá, maldita. Pega a ti mamá, y mi nombre si quieres fama, todas quieren ser dominicanas, no es lo mismo corte que escama, manita. Si tenés calla, ¿por qué yo te di gravilla? Te quilla que pa' ti yo no hay vitilla, no te compare que yo te saque la milla, bobo, pa' quítame de esta silla. Negra del coco, Leo, piloneo, tú mejor que yo, no creo, de Santo Domingo, PR, prendido feo, caribeña la coneta. Se comenta, se comenta que los tigueres están dispuestos a coger tren, está haciendo dinero y vendiendo la merca, hacerse millonario al finales de la vuelta. En el blog se comenta, se comenta que los tigueres están dispuestos a coger tren, está haciendo dinero y vendiendo la merca, hacerse millonario al finales de la vuelta. Tiqui pum pum pum, tiqui pum pum pum, tiqui pum pum pum, tiqui pum pum pum, tiqui pum pum pum. No hay consideración por nadie, negocio sucio o con mala intención se ve en la calle. Si, si, si hay serpientes venenosos entre entornos que quieren hacer de capú. Dar de piso y salir por tolo, carteles, periódicos y Youtube. No me hable de parnita, que parnita lo que quiere es venir de tres beneficios. Con los gorritas fumando en el plato, moca colo desde el bajo abajo y lo están buscando. Yo con un solo arrebato, imaginando a todos los malos, el entorno me dañó, yo quiero un niño sano. Bajo mundo, bajo mundo, donde hay más puntos que escuelas, donde el sueño de tu menor sitio está parado en treinta, los doce ya saben usar chilena, tienes que vivir la que no es cuento, esto sí es favela. El dinero es un papel, pero todo gira en torno al donde tú puedes ganar, pero también puedes perder, te da felicidad y también te da poder, te puedes subir y te puedes dejar caer, tú decides con qué andar con Dios o con los cifers, si quieres la vía rápida porque tú puedes tener todo lo que quieras, pero tienes que saber que si fallas te derrite en un poco en la piel. En el bloque se comenta, se comenta, que los tigres están dispuestos a coger treinta, haciendo el dinero y vendiendo la mercat de ese millonario al final desde la vuelta. El bloque se comenta, se comenta, que los tigres están dispuestos a coger treinta, haciendo dinero y vendiendo la mercat de ese millonario al final desde la vuelta. Tiki bum 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 Hay, Flop 28, la única droga que alimenta rapio del ghetto B1, el productor de oro, nunca plata Yo soy Bicini, Guterra Récord, Eury Frey, Juanjo de Donalá El Vox Flow, el que no abandona, LM Récord, Jeffy Krap, la vara de los videos Yo soy Bicini, Cartier, Cabra Fil, Garcillero, como aprende los blones Chamaquitos de los Yankees, Solano 13 Ay, Bayona en el mapa, un solo juidero